Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Museo de Historia Mexicana, a la primera de tres conferencias impartidas por la doctora Ida Rodríguez Prampolini, dentro del curso Surrealismo y Arte Fantástico. Primero que nada, conozcamos un poco más acerca de la doctora Ida Rodríguez Prampolini. Doctorada en Letras con Especialidad en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en Historia del Arte en Universidades de España e Italia. Pertenece al Instituto de Investigaciones Estéticas desde 1957, misma fecha en la que ingresó como maestra a la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido jurado en certámenes internacionales de arte como la Bienal de Sao Paulo en Brasil y la Bienal de la Habana. Redactó el documento conceptual para la exposición Los Mexicanos en el Arte Mexicano, que se celebró en Frankfurt, Alemania, en el 87. Anteriormente, había coordinado otras diez muestras internacionales de este tipo. Como docente, se ha desempeñado impartiendo cátedras, cursos y conferencias por todo el país y en el extranjero en Brasil, Cuba, Venezuela, Alemania, España, Francia, Italia y los Estados Unidos. Fue directora y fundadora del Instituto Veracruzano de Cultura. Durante su gestión, se abrieron 90 casas de cultura, 11 museos y se fundaron varias escuelas de música, danza y literatura. Participó en programas de ayuda a la comunidad en Tlayacapan, Morelos, donde se logró introducir agua potable, establecer una secundaria y una preparatoria y organizar varias cooperativas. Sus libros publicados son 22, entre los cuales se encuentran Los Amadieces de América, La hazaña de indias como empresa caballeresca, La crítica de arte en México en el siglo XIX, El surrealismo y el arte fantástico en México y escribe en los volúmenes 6 y 7 de la colección México en el mundo de las colecciones del arte. Ha escrito más de 400 artículos para diversas revistas del país y del extranjero, así como más de 100 presentaciones de libros y catálogos sobre temas artísticos. Ha colaborado en suplementos nacionales, México en la cultura, La cultura en México de la revista Siempre, además dirige la sección de artes plásticas de la revista Plural, de El libro del año Barça, de la Enciclopedia Británica y editora de la sección cultural de El diario El Universal. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía el año pasado. En 1988 fue nombrada investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió el Premio Universidad Nacional en 1991. Es miembro del número de la Academia de Arte y de la Academia Mexicana de la Historia. Con ustedes la doctora Ida Rodríguez Prampolini. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias así con gran emoción al ingeniero José Emilio Amores por haberme dado la oportunidad de estar otra vez en Monterrey y de poder estar con ustedes. A mí cuando salgo a la provincia mexicana, puedo decirles honestamente que es en Monterrey donde yo encuentro el mayor interés por las artes, tengo unos amigos maravillosos y me siento realmente como en mi casa mucho más que en mi propia tierra, Veracruz. Así que muchas gracias, José Emilio. Bueno, para entender lo que es el surrealismo y el arte fantástico de México, es imprescindible revisar el antecedente inmediato del surrealismo que fue el movimiento Dada de 1916. El 5 de febrero de ese año, en la ciudad de Zürich, en la Pacífica Suiza, mientras se desarrollaba todo el horror de la Primera Guerra Mundial, abre sus puertas un ruidoso cabaret que recibió el nombre del cabaret Voltaire. Y preparó con este cabaret, ahí se desarrolló quizá la más escandalosa revolución artística que se ha producido, que se produjo en el siglo XX. Exactamente en la acera de enfrente de la calle Spiegelgasse de Zürich, otro gran hombre preparaba la revolución rusa. Enfrentito vivía Lenin, que atravesaba algunas veces a ver qué les pasaba a estos muchachos que hacían tanto escándalo. El fundador del cabaret fue un filósofo periodista, hombre de letras, poeta, hombre de teatro también, Hugo Ball, un refugiado alemán que huyendo de la guerra con su compañera por muchos años, una bailarina danesa, Amy Hennings, se traslada a Zürich y ahí para sobrevivir se les ocurre abrir un cabaret que le ponen el nombre del filósofo irónico por excelencia que es Voltaire. El cabaret Voltaire muy pronto se convirtió en un centro donde se llevaban a cabo las más locas y estrafalarias veladas artísticas. Ahí se hacía absolutamente de todo. Jóvenes desencantados, tristes, que condenaban la guerra, sacaban toda una serie de, hacían una catarsis en este lugar. Ellos sentían que su época los había traicionado, que todos los valores morales de su sociedad, que les habían enseñado de jóvenes, con la guerra se habían terminado. Todos estaban en contra de la guerra, algunos estuvieron por una pequeña temporada en el frente y desesperados huyen a este pacífica siempre cantones suizos y ahí empiezan a hacer este dichoso cabaret que fue el reino del nilismo, del escepticismo, del espectáculo que vino a recoger a través de las lecturas de Hugo Ball, que era un afecto lector de Nietzsche, vino a surgir el espíritu dionisiaco, el autor del origen de la tragedia. En un ambiente de nerviosismo, de confusión y en torno a esta figura de Hugo Ball, nace con la llegada de otros artistas, nace el movimiento Dada. El nombre Dada ha tenido varias interpretaciones, pero según cuenta el propio Hugo Ball en su diario, que no casualmente se llama La Huida del Tiempo, él abre en un diccionario y en la parte de arriba dice Dada. Dada. Entonces, el Dada es el balbuceo de un niño cuando empieza a hablar, que hace Dada, Dada, o cuando, quiere decir también sí, sí en rumano, es también cuando, este, Ball dice que cuando un niño monta en un palo de madera y hace de caballito, también dice Dada, 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 cuando va corriendo. Bueno, sin bases precisas, sin ningún método artístico ni de ningún tipo, este movimiento se convierte en el movimiento más agresivo y demoledor de todos los ismos que se han sucedido desde el impresionismo hasta nuestros días, las famosas vanguardias, pues este es el movimiento que quizá abrió mayores posibilidades al arte, sin embargo, no dejó obras artísticas que uno pudiera decir, ay, mira qué gran obra dadaísta, como hay obras surrealistas o expresionistas, etcétera. Dada lo que hace es abrir un campo enorme de experimentación, romper con todas las barreras artísticas que hasta ese momento se daban como las bases de los nuevos movimientos artísticos. La fundación de Dada es en el momento en que llegan varias personalidades, un médico berlinés, psiquiatra, Richard Hülsenbeck, que venía también de Berlín, huyendo de la guerra. Llega un poeta rumano, Tristán Zara, acompañado de otro rumano, Marcel Yanko, que Zara, que es poeta, se va a encargar, después de la guerra, de difundir la semilla de Dada por toda Europa, inclusive por los Estados Unidos. Se convierte realmente en el ministro de propaganda de Dada. Llega también el escultor Jan Arp y su esposa Sophie Toiber Arp, que empiezan a hacer escultura de tipo abstracto y una serie de juegos con papeles que sacan, rompen papelitos, los meten a un sombrero, los revuelven, los sacan y los van colocando como collage, así al azar. Y hacen así una serie de manifestaciones artísticas. Y la llegada realmente de Hülsenbeck es cuando deciden hacer un movimiento artístico en contra del arte, justamente acabar con todo lo que es el arte burgués, los sismos, etcétera, y enjuiciar a la época que les parece deplorable y humillante. Dada es un típico caso de crisis, no es una revolución plástica o una revolución de otro tipo. Es el típico crisis en donde las personas no saben lo que quieren, pero saben lo que no quieren, lo que ya no pueden soportar, lo que ya no pueden más. Quieren romper con todo lo que tienen, con todos sus valores, con todo lo que les rodea, las costumbres, la sociedad que los rodea. Todo les parece deplorable y espantoso, pero en realidad no saben qué es, no tienen una propuesta para decir, como la estaba haciendo Lenin del otro lado, yo quiero acabar con el zarismo y voy a hacer una revolución socialista. Esta es una revolución. Este es el típico caso de una crisis de un grupo de personas horrorizadas por la guerra. En 1916 es el momento en que se detienen en Verdún los dos ejércitos y hay una matanza espantosa, estas armas biológicas, en fin, todo el horror de la guerra les toca a estos muchachos que no querían en absoluto ir a la guerra. Entonces huyen, como dice Hugo Valle en su diario, huyen de su propio tiempo. Marcel de Uchama en su diario va a dejar escrito esto. Esto que llamamos Dada, es una payasada que sale de la nada, pero que abraza todas las cuestiones supremas. Es un gesto de gladiador, un juego que se contenta de migajas tristes, una ejecución de la moralidad y de la plenitud. El dadaísta ama lo absurdo. Él sabe que en la contradicción se mantiene la vida y que su época, como ninguna otra, tiende a la destrucción de todo lo que es generoso. Nuestro cabaret, dice, es un gesto. Cada palabra pronunciada o cantada aquí, dice al menos una cosa, que este tiempo humillante no ha tenido éxito en hacerse respetar. Pero hay que preguntar si realmente, aparte de la guerra, qué pasaba en ese tiempo, para que Hugo Ball no tuviera ningún respeto y se sintiera tan incómodo en este momento. Todos sabemos que el siglo XIX fue un siglo de gran optimismo en las ideas filosóficas materialistas de la Revolución Industrial, en que se creyó que las ideas sociales de la Revolución Francesa iban realmente a tener un eco en la sociedad, que iban a cambiar la sociedad. La igualdad, la fraternidad, la libertad, se habían levantado como las grandes banderas de la humanidad. Y sin embargo, nada de esto se había logrado. La idea del positivismo, que iba a dar la felicidad a los seres humanos, también la había fracasado. La técnica y la ciencia se desarrollaban con gran aceleración, se aceleraban y sin embargo, los grandes inventos iban hacia la guerra o hacia algunas pocas personas y no hacia la igualdad y al servicio de la sociedad. Por otra parte, a finales del siglo XIX y principios de este, se desarrollan los gérmenes de una nueva visión del mundo. La idea de la relatividad, las leyes de la probabilidad, dan al traste con la física y con las matemáticas tradicionales. La filosofía va a despertar y también la psicología, van a despertar el mundo de la individualidad, el mundo de la introspección, van a ser la idea del subconsciente, del psicoanálisis, del existencialismo un poco más adelante, y al mismo tiempo las teorías marxistas se habían difundido y el proletariado y los intelectuales de izquierda creían que había que luchar por la reivindicación de los derechos de las masas y de los obreros. En la producción artística, la religión del arte por el arte había realmente ganado la partida. Al principio, en el siglo XIX, en que se plantea un arte al servicio social y un arte por el arte, el artista levanta el pedestal del arte, de la estética, como adoración de la creación. Pero al mismo tiempo, muchos de ellos lanzan, desde estas torres de marfil que van fabricando, lanzan bombas de tiempo, como son los miserables de Víctor Hugo o Madame Bovary de Flaubert, que es una crítica tremenda a la sociedad, o el desayuno sobre la hierba de Mané, se esconden, lanzan estas bombas, pero se van resguardando de esta sociedad que les parece una sociedad burguesa espantosa. Pero lentamente van cayendo en la red sutil de las concesiones, empiezan a condescender porque necesitan vivir de la creación. Ya no existe la monarquía y todos este, o el Vaticano que les daba trabajo a los artistas, ahora es la nueva clase burguesa en el poder, la única que los puede emplear y pueden vivir de su creación. Entonces, aunque al principio están en contra de la sociedad y el impresionismo se levanta como una especie de bandera de la libertad y todos los sismos, lentamente esta religión del arte al que todos se consagraban van cayendo al servicio de esa sociedad. Y es ahí cuando nace el crítico, cuando nacen las revistas de difusión de la creatividad, pero el artista cada vez está más separado de la sociedad. El arte por el arte en la segunda mitad del siglo XIX fue todavía un reto al orden establecido, pero muy pronto el artista se va plegando y va colaborando con esa sociedad que había criticado y que le parecía que era una sociedad enarjenante, indigna, pero acaba con la religión del arte y empieza realmente una actitud sumamente mercantilista hasta que acaban por convertir el objeto artístico, la producción, en una mercancía más de esta sociedad de los objetos, la creación de objetos. La sociedad de fin de siglo que había marginado al artista como bohemio, como un, que no sabía, no se integraba a la sociedad, etcétera, como un desadaptado, como un snob, lentamente lo va coptando hasta que lo llega a digerir dentro de la burguesía dominante. Y esto que la filosofía y la técnica y todo habían estado haciendo y el arte de desbaratar ciertos valores, de tratar de cambiarlos, de luchar contra ellos, la Primera Guerra Mundial acaba con todo este orden establecido y sale una juventud que iba a la guerra todavía en nombre de Dios y del rey o de los reyes y acaba pues considerando a la humanidad como una verdadera catástrofe, los seres humanos como un horror y este es el producto que estos jóvenes que repudian la guerra, que no quieren la guerra, es lo único que encontraron es reírse de su tiempo, era la comedia, la crítica, la bufonada, el escándalo y con esto combatían en cierta manera a su época, entonces lo único que queda y con lo que ellos se quedan es con el acto libre, soberano, con el gesto, ese gesto de gladiador del que hablaba Hugo Ball, por eso también en el cabaret Voltaire empiezan a introducir por ejemplo las máscaras, todos se enmascaran para ocultar su propio rostro, hacen muchísima música pero música estridente sin partitura, sin nota, sin nada, por ejemplo parece que Hülsenbeck estaba horas y horas y horas tocando incesantemente el tambor, todo el tiempo tenía un tambor entre las piernas y toca y toca y toca el tambor, es un cabaret un poco como muchos que hay ahora, hoy en día donde la gente ahora es mucho más exagerado probablemente porque ya todo el mundo se desnuda y hace locura y media pero este es el primer realmente momento en donde surge una juventud que se opone al orden establecido que siente que los han traicionado como todos estos muchachos estaban de una u otra manera ligados al arte pues fue contra lo que primero arremetieron por ejemplo se preguntan en un manifiesto dice el arte pregunta quien crea un enel abajo el arte el buen sentido para los ciegos las buenas maneras repugnan el respeto para los cadáveres la lógica carece de razón y la estética es una pederastía es más verdadera la grosería que la delicadeza más eficaz el insulto que el cumplido más definitivos los malos olores que los perfumes más inmenso el artista inculto de las cavernas que el de hoy es más bella la fealdad que la belleza y se preguntan en otro manifiesto quien diablos en estos días de hundimiento quiere creer en los valores eternos las conservas del pasado en las academias o en las escuelas del arte y terminan ese manifiesto diciendo merde a la boté mierda a la belleza y así empezaron a acertar al arte en sus puntos más débiles en el arte por el arte en la separación entre artista y sociedad pero recurrieron al shock a la asombrar al burgués a la indignación cínica a las carcajadas que no conducen a ninguna parte y como dirá uno de ellos después George Gross el gran dibujante dice es una actitud profundamente peligrosa si no es que reaccionaria también y ellos señalan las contradicciones eternas y las presentan como un dilema Tristan Sara escribe preguntando también ¿qué es bello? ¿qué es feo? ¿qué es bueno? ¿qué es malo? ¿qué es grande? ¿qué es fuerte? ¿qué es noble? ¿qué es débil y noble? a lo que contestaba siempre no sé no sé no sé no sé Sara en un manifiesto de 1918 ve todas las oposiciones como equivalentes y dice el orden es igual al desorden el ego es igual al no ego la afirmación es igual a la negación en definitiva se quedaron sin nada lo único que tenían era el propio yo el gesto personal el individuo aislado solo sin saber qué hacer en una sociedad que de hecho pues no no los está admitiendo las veladas de estas ensordecedoras que parece que se llevaban a cabo ahí muy pronto cansan al que había abierto el cabaret a Hugo Ball y Hugo Ball se retira a las montañas del Tichino con su mujer con Amy Hennings y ahí en un convento en la parte de afuera le dan un hospedaje ahí se queda sus últimos años y sustituye esta parte de risa y de cinismo por una actitud mística con el cual es uno de los grandes místicos del siglo XX de los pocos muere oyendo oía el canto de los de los ángeles tomaba agua de Lourdes para curarse un cáncer que tenía y ahí muere y deja escrito en el diario dice cuando las cosas están agotadas yo no puedo perder más tiempo en ellas me he examinado a mí mismo cuidadosamente y no puedo ofrecer una bienvenida al caos porque efectivamente eso era la propuesta de Dada el caos la irracionalidad el absurdo como sistema de vida la falta de fe absoluta en todos los hombres Hugo Ball al retirarse huye de la irracionalidad sobre todo de la irracionalidad colectiva que habían propuesto y a la que se van a acoger el resto de los integrantes del grupo y él encuentra en la religión una razón por lo menos para salvar su vida personal la justificación de la vida a través de una experiencia mística en vez de unas experiencias estéticas y artísticas que son las que van a seguir el resto de sus amigos él entra a esta metafísica y mística y así muere oyendo como él decía oigo cantar a los ángeles otro integrante del grupo Tristan pensara se va a terminar la guerra se va a París y desde ahí empieza a difundir estas enseñanzas de Dada y a tratar de cambiar el arte él se queda muy apegado siempre a la poesía revolucionar la poesía revolucionar el arte y entra en contacto con André Breton que publicaba un poeta francés que publicaba una revista que se llamaba literatura y con el cual va a hacer una unión de la que surgirá el surrealismo que será el movimiento que veremos mañana Sara se debe a él se le debe realmente la identificación de la vida con el absurdo con el no compromiso él decía le llamaba esta postura que se puede traducir como el me importa madrismo el que me importe madre todo esa es la propuesta de Sara no importar nada de nada no comprometerse con nada y vivir la propia instante el propio momento y lo que a uno le venga en gana Sara se convirtió en el ministro de propaganda del dadaísmo escribía cartas a Nueva York a Alemania a todos lados está lleno de correspondencia lleno de manifiestos pero en ese sentido de encontrar en cada uno de nosotros el caos y el absurdo el experimentar libremente con la palabra con los sonidos con los colores la experimentación total Richard Hülsenbeck el que tocaba el tambor y el psiquiatra se va a Berlín ahí al terminar la guerra en plena debacle alemana él adopta con otros amigos que encuentra allá adopta una actitud política se empieza en miscubir en política pero no no con un programa hecho sino para desestabilizar todo lo que se estaba haciendo entonces por ejemplo en la fundación de la república de Weimar el día de la en que se instituye la república de Weimar la más liberal la que iba a salvar Alemania del gran fracaso de la primera guerra estos se suben a la parte de arriba y empiezan a tirar miles de panfletos en contra de la república de Weimar y en contra de todo lo que se estaba tratando de hacer una de las de las manifiestos de Hülsenbe todavía en Zürich era parafraseando al al manifiesto comunista hace también unos escritos que reparte por por Zürich y dice nobles y respetuosos burgueses de Zürich estudiantes trabajadores manuales obreros vagabundos hombres sin meta de todos los países unidos que es el manifiesto comunista ¿no? entonces él se une con una serie de de cineastas de otros artistas y uno se declara que no es presidente de la república de Weimar sino presidente del globo el Ober Dada y reparten también suben a la a la catedral al púlpito cuando se baja el sacerdote se suben ellos hacen una serie de escándalos reparten un montón de hojas vamos a ver varios escritos de ellos y el el dadaísmo es un poco la respuesta de los intelectuales que también se encontraban en Alemania los que habían regresado de la guerra pero que ya no creían en que la república de Weimar pudiera sacar Alemania de este horror él se declara también bolchevique sin nada de serlo ni mover un dedo para esto y dice tenemos que organizar demostraciones en las que a cambio de una cuota de admisión conveniente se destroce simbólicamente todo lo que de alguna manera tenga que ver con el espíritu con la cultura y con la interioridad hay que hacer cultura con la pistola en la mano dice Hülsen lo terrible de esto es que muy pronto unos poquitos años después el ministro de propaganda de Hitler dirá exactamente cuando oigo la palabra cultura saco la pistola es decir ellos hicieron en cierta manera el juego a todo lo que se venía gestando de la verdadera irracionalidad y el verdadero caos en contra de la república de Weimar que fue la ascensión del nazismo al poder la llegada de Hitler al poder con esta idea de en contra de la cultura empiezan acaban con todo lo que consideran el arte degenerado rompen y hacen hogueras con libros en fin es la barbarie instaurada el dadaísta en vez de combatir este tipo de actitud se ríe a carcajadas de todo es la válvula de escape irracional de una burguesía desencantada que logró no hacer nada por la ideología que aparentaba liquidar con estos actos de locura los dadaístas con sus risotadas para las cosas serias hablaron de el hombre nuevo que iban a ser un hombre nuevo y claro que nació el hombre nuevo triunfante de la verdadera irracionalidad que es el fachismo sin embargo el dadaísmo en el arte produjo muchísimas cosas dio pie a que los artistas que le siguieron hicieran con esta liberación que ellos habían terminado hicieran una serie de experimentos en la ciudad de Hannover había un profesor muy serio que los dadaístas no invitaron es Kurt Schwitters porque lo consideraban demasiado burgués pues Kurt Schwitters da origen se nombra el dada el único dada de Hannover soy yo y hace con pedacería de madera una serie de su estudio una serie de arquitecturas en pedazos que después los soviéticos en el cuando el triunfo de la revolución el constructivismo va a tomar muchas cosas de Kurt Schwitters a él le bombarde bueno le queman su estudio Hitler él tiene que que huir pero hace una serie de collage muy bellos collage iba recolectando cajetillas de cigarro de cerillos pedacitos de periódico y con eso hacía unos famosos collage unas cajas de cristal que después llenas de cosas que se han hecho hasta hasta el cansancio después despiertan despiertan por otro lado un nuevo tipo de poesía basado muchísimo en la letra y en el concepto entonces van cambiando las letras la tipografía la convierten en otras cosas rompen con toda la tipografía tradicional hacen poesía concreta y algunos como Jan Arp cuando sale de Zürich pues toma su carrera serie de escultor y llega a ser pues uno de los importantísimos escultores del siglo XX otro dadaísta que se incorpora al grupo Dada es el gran gran dibujante George Gros George Gros empieza por tomar parte de Dada y se une a ellos por un tiempo pero muy pronto se da cuenta también de que con Dada no se llega a ninguna parte dice yo empecé a dibujar no únicamente porque me proporcionaba placer sino sabiendo que yo debía compartir mi estado de ánimo y dice ¿cómo es posible que lo que uno haga estos juegos de sacar del sombrero papelitos de dibujar caricaturas de nada no tengan un sentido esto tiene que ser una crítica social seria y se vuelve el caricaturista más importante y el pintor que se dedica toma un poco el realismo y el expresionismo como una meta para construir y hacer una lucha contra esa misma sociedad él dice lo malo de Dada es que todos queríamos el arte todos éramos artistas todos amábamos el arte y la sociedad iba por otro lado y nosotros totalmente desprendidos de la sociedad entonces dice abandonar los salones abandonar vuestro aislamiento individual dejaos dominar por las ideas de los hombres que trabajan y ayudadles en su lucha contra esta sociedad corrompida y de ahí entra en un enorme activismo político hasta que es encarcelado varias veces y en 33 a la llegada de Hitler ya la toma de Hitler al poder huye a los Estados Unidos y se va y desde ahí sigue haciendo un dibujo de crítica a los militares a los corruptos mandatarios a la SOS en fin a todo lo que significó la barbarie de los nazis el en Colonia también surge llega ahí Janard primero antes de irse a Francia llega a Colonia ahí encuentra a Max Ernst y a un enloquecido hombre fundador Johannes Barge el fundador del Partido Comunista del RIN y juntos hacen la primera gran exposición tipo happening que después en los 60 va a ser una bueno pues una moda el happening no se va a convertir en una moda pero la primera fue hecha por ellos tres con Max Ernst Barge y Johannes Barge y Janard alquilan una parte de atrás de una cervecería cafetería muy muy popular donde van cientos de alemanes a tomar cerveza y ahí toda la calle y varias calles de Berlín las llenan de estampas de unos libros de niños con vacas pintadas de azul y ponen exposición dadaísta en tal parte con la dirección entonces estaba lleno el lugar pero de los que siempre iban a tomar cerveza y empieza a llegar la gente los amigos los artistas etcétera y en la puerta entre la cervecería y el patio de atrás estaba una niña como de 10 años vestida de primera comunión con su velita diciendo unos versos pornográficos y obscenos espantosos así en voz muy alta era el que recibía al público después ponen una enorme fuente con agua color fuchsia así rojo sangriento encima flota una cabellera un pelo de mujer muy largo que está flotando luego un reloj despertador que flota también y en otra parte de la exposición que es lo que curiosamente más indigna a los alemanes era un grabado de Durero una copia de un grabado de Durero colgado de una especie de árbol con un hacha y con una invitación al público a destruir la obra de Durero entonces claro los amigos empiezan a pegarse a la obra de Durero la niña seguía diciendo sus cosas espantosas pornográficas entonces los estaban en la cervecería se indigna entran acaban con todo sacan a los dadaístas y los meten en la cárcel y acabó la gran exposición de Dada en Colonia de esta manera todos metidos a la cárcel y sin embargo siguieron haciendo este tipo de cosas hacen exposiciones donde ponen que es así la traigo la de la otra de Max Ernst no existe una fotografía donde están colgados los militares y los grandes jerarcas del dinero y de los grandes capitalistas se ponían a cortar en las escuelas de diseño y de pintura de las que eran profesores como Schmitters que era un profesor que los dadaístas no querían porque era muy burgués y él enseñaba por ejemplo cortando también partes de una de un dibujo antiguo o lo que sea lo cortaba cortaba tres o cuatro y después los iban pegando y salía claro las piernas por un lado y el ojo por acá o lo que sea y pegaban todo y hacían nuevas obras con pedacería de obras antiguas y así hicieron en arquitectura y en poesía y en ballet en todo una serie de manifestaciones que después los surrealistas van a tomar pero en otro sentido no en el sentido que lo habían tomado los este los primeros dadaístas en definitiva ahorita vamos a ver unas transparencias el dadá termina con una serie de actos que van a hacerse en Estados Unidos sobre todo con Marcel Duchamp Marcel Duchamp es el gran iconoclasta del arte el que le pone los bigotes a la Mona Lisa el que pone un urinario en una exposición el que pone la rueda de bicicleta y después dice basta el arte el arte es una porquería voy a jugar ajedrez y se dedica a jugar ajedrez con un enorme escepticismo y una enorme pues cinismo también yo ya puedo vivir de mi época cubista que me importa yo juego ajedrez y la otra postura radical también la de Hugo Ball que es el gran místico del arte del siglo XX ahorita vamos a ver unas transparencias de esta locura dadaísta por favor este es Hugo Ball y ella es Amy Hennens cuando llegan a a Zürich y fundan el cabaret Voltaire Hugo Ball se disfraza con este disfraz que ustedes ven de cartón tiene escrito en los atriles unos poemas que lee con voces muy distintas cambia de ronco a muy agudo etcétera y hace una serie de juegos no nada más con palabras sino con sin sentido alguno en este cuando se disfraza de esto lee un famoso poema Caravan y parece que fue tal la emoción que acabó desmayado de verdad y lo tuvieron que sacar y el poema que leyó es este alcanzan a ver se llama Caravan y es una serie de palabras que no quieren decir nada con una tipografía toda distinta ellos rompen con la tipografía tradicional y ponen letras de muchos y es un poema que si uno lo lee de cierta manera como parece que lo leyó Hugo Vare en su momento tiene todo un sonido esto después va a acabar también en la poesía concreta de los años 60 luego el hombre primitivo es uno de los carteles es la mano que está en las cuevas de Altamira esta mano que es la primera representación de la conciencia del hombre de sí misma así por lo menos la interpretaron y estos son diversos manifiestos de ellos del Dada se ve bien donde algunos de ellos son los pedacitos que yo les leí y ese es Emi Geninz y Hugo Valt también sacan esta revista que se llamó Dada en la que ustedes ven que toda la tipografía está cambiada voltean los letreros los hacen chicos los hacen grandes hacían muchas exposiciones se expusieron a Klee por ejemplo que era uno de sus grandes adoraciones de todos ellos era por Klee exponen también a Kandinsky trataban en el cabaret de vender también obras de arte esto ya es después que hacen la Galería Montaigne en en París esta la hace ya Tristan Sara solo declaran que Dada es eterno que Dada es el hombre es Dada que todos nosotros somos Dadaístas lo que pasa es que vivimos en un corset que nos ata a la razón que la razón nos ha encerrado que hay que hacer el acto libre espontáneo y realmente lo que están haciendo en muchas partes del mundo los jóvenes actualmente pues es un poco eso desvestirse en público hacer locura y media y no preocuparse de lo que realmente está pasando entonces se esconden en esta este es uno de los poemas no poemas una especie de escrito teatro de Tristan Sara ven toda la escritura tiene un sentido plástico también que esto es lo que va a ser la poesía concreta de muchos años después estos son todos los manifiestos que hacían en el Club Dada unos son de Francia otros son de Alemania este es el el presidente del globo que tiran desde la catedral perdón desde la república de Weimar el día de la república de Weimar tiran estos panfletos todos de colores hechos muy caseramente es parte de la revista Dada que publican esto también es Dadafón de Tristan Sara otra serie de poemas pero realmente ellos cambiaron la tipografía del siglo XX abrieron todas las posibilidades antes recuerdan los libros todos muy preciosos igualitos muy clásicos ahora ellos rompen con todo eso digo no hay una obra de arte que diga uno qué maravilla sino es romper con todo para que después muchos construyan esto esta es la gran una de las grandes exposiciones que se hicieron en Berlín con George Gross y una serie de artistas y es una burla es el día de la apertura de la exposición una burla sobre todo a los militares y a los burgueses ahí sí en Alemania sí se vuelve político el asunto es Johannes Bargel otro de los dadaístas berlinés que adaptan Berlín el hombre que se ha convertido ya el cerebro del hombre en una especie de máquina de un de un robot este es una de las obras también de Bargel es un autorretrato pero con cuerpo de mujer estas son el colaje de Kurt Schwitters encoge pedacitos de papel de periódico y los pone de aquí pues de origen a una a toda una nueva rama de las artes plásticas que es el colaje y el ensamblado Kurt Schwitters aquí están los ensamblados de Schwitters esto lo lo quemaron los nazis y después cuando él huye primero a Noruega y luego a Londres en Londres vuelve a hacer otro este estudio así con pedacería pero esto dio origen a muchas escenografías de teatro sobre todo de los constructivistas soviéticos este es también parte de su estudio todo con con pedazos todo esto pues es el que después en el arte se ha hecho hasta el cansancio en 60 70 están los que hicieron colaje los que hicieron ensamblado el arte de la basura los pepenadores del arte esto es Schwitters también en México el que le hizo una enorme homenaje a Schwitters hizo con resaca de Yucatán y todo fue el doctor Alvaro Carrillo Gil el gran coleccionista de arte es el primero que en México hace en homenaje a Schwitters hace una serie de cuadros hechos con pedazos Schwitters tiene una colección completa de collage que se llama Mertz que él desde su casa desde la ventana de su casa decía Comer Mex Bank pero él nada más veía que se prendía y se apagaba la luz Mertz Mertz Comertz entonces hace una serie que se llama Mertz hace este tipo de cajas con objetos adentro que se ha hecho muchísimo en la historia del arte hay cientos de artistas Cornell entre otros que han hecho estas cajas con objetos dentro este es otro de los collage de Kurt Schwitters pero claro esto en su momento en 1920 18 19 que hicieron esto pues era realmente una novedad enorme venía a romper con todo lo que era la pintura la escultura rompieron la palabra la tipografía todo y luego pues aquí está ya el pop art esto es Schwitters también Schwitters hace este tipo de historietas muy lo que harán después este Liechtenstein y todos los norteamericanos del pop art Warhol etcétera también sale también sale de esta línea que abre el Ritter este no se ve nada de nada de nada que espanto pues yo creo que ni lo vemos es el George Gross el otro también que no se ve George Gross que es el famoso famoso dibujante uno de los grandes genios de la línea en el mundo él se dedica fundamentalmente a hacer caricatura magnífica contra los militares sobre todo contra el poder militar que muy pronto pues se apoderaría de Alemania esta es su gran obra no se puede enfocar yo la veo muy mal es el asesinato de un bueno una manifestación del asesinato de un dirigente comunista Panitzer y ahí hace una especie de futurismo expresionismo es un cuadro muy muy impresionante que la transparencia no es muy buena este también es George Gross antes de huir hacia Alemania se han quemado muchísimos cuadros de Gross los quemaron los nazis durante la quema del arte degenerado Gross fue uno de los artistas considerados degenerados por los nazis muy perseguido esta también es una serie de caricaturas y acuarela contra ese mundo especialmente de la alta burguesía y de los nuevos pues no nada más empresarios sino los nuevo clase que iba a desatar apoyar el fascismo aquí también aquí también George Gross ven con la bacinica en la cabeza hay cabezas huecas llenas de instrumentos es toda una burla a toda la clase dirigente y los banqueros los capitalistas fuertes todos los que van a sostener a Hitler y este es Jan Arp ya una vez que ya no es dadaísta hace estos relieves de madera muy como llenos de biología de como plantas llega a ser pues el gran arte el gran artista de los pioneros de la escultura abstracta pero no como dadaísta sino ya como un escultor independiente dada puede decirse que se acaba en el momento en que termina la primera guerra mundial en que se dispersan todos y cada quien sigue su camino aunque la actitud de todos ellos pues sí es muy ligada al arte en algunos casos como Gros se vuelve un artista comprometido en el otro se vuelve un artista abstracto dentro del engranaje del arte mercancía este también es Jan Arp es el primero que hace este tipo de cosas que se ha hecho pues hasta el cansancio pero esto es de 1923 24 se afilia también al movimiento surrealista por un tiempo está en las filas del surrealismo pues es el gran escultor abstracto este ya es una obra posterior donde ya es el escultor consagrado de los primeros en donde el hueco así como Henry Muriel son los primeros escultores que le dan un valor plástico muy importante al vacío y al hueco desde los primeros eso se ha hecho muchísimo pero esta obra fueron grandes novedades en su momento este es el famoso desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp cuando vive en París todavía esta especie de futurismo de que lo hace muy famoso como cubista y futurista pero cuando se va a los Estados Unidos durante la guerra manda este urinario a una exposición firmado por Erremut y él Marcel Duchamp mismo es jurado de la exposición entonces él vota por esta pieza y todos los demás le dicen que está completamente loco que cómo es posible entonces dice que es tan escultura esto como una escultura que manda cualquier escultor contemporáneo que el arte se acabó que el arte no tiene sentido e instaura lo que después otra vez captó la sociedad y los artistas el ready-made lo ya ha hecho Jasper Jones con sus focos este tantos que han hecho el ready-made pero este y la rueda de bicicleta que no la traigo son los primeros burlas al arte luego publica esto con su retrato luego expone un cheque que le manda a un dentista como obra de arte y acaba declarando que el arte ha muerto coge objetos de la vida cotidiana los cuelga y esto se ha hecho pero hasta el cansancio todos los neodadaístas Rauschenberg y Jasper Jones y todos esos entre el Dada entre perdón el el Action Painting y la nueva generación en los Estados Unidos son los que hacen esto coge una este secador de botellas lo expone aquella es una jaula llena de una jaula de ratones llena de pedacitos de mármol un peine con animales y hormigas que no se puede uno peinar que no sirve para nada en botella el aire de París en esta botella la expone también y ahora pues en los aeropuertos uno encuentra el aire de México el aire de no sé qué en latas en lo que sea hace un perfume con su propio retrato y una peluca lo lanza al mercado hace una de las exposiciones primeras de un happening donde expone la obra pero estaba sumamente oscuro y está en estos hilos entonces cuando entró la gente se empezaron a caer todos todos se enredaron con los hilos se rompían los hilos la gente desesperada no sabía qué hacer y armó un gran happening el primero quizá así muy notable esto lo hizo todavía en París un buen día reúne toda su obra en esta maleta cierra la maleta la regala al museo y dice el arte se acabó voy a jugar ajedrez y no vuelve a ser ninguna obra artística y sin embargo ese de los artistas que abrieron más rumbos distintos en el arte contemporáneo que recogió todo esto que era para terminar con el arte lo recicla y lo vuelve a sacar en forma de otras cosas aquí si no se ve nada es una hoja que hacen él y Picabia que es un artista que también se burla de todo expone grandes automóviles colecciona automóvil un hombre muy rico colecciona automóviles antiguos y los expone como obras de arte esta es la última de las exposiciones y este es un poco pues el el resumen de este caos que hicieron los dadaístas y que termina en el caos que ocasionó el fachismo en el mundo y por otro lado todas estas cosas que parecían que era una burla son recicladas por la sociedad y se convierten en nuevas obras artísticas o en nuevas ismos y corrientes del arte y mañana veremos el principal lo que salió más de las cosas que salieron de dada la más importante sin duda pues será el surrealismo que le debe muchísimo a dada pues muchas gracias gracias muchas gracias no sé si alguien quiere preguntar algo sí solamente es un comentario cuando usted dice que que son los primeros jóvenes que atacan de frente la belleza del arte verdad entonces me acordé de Rambó y su célebre verso en prosa que dice senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga o terrible depende de la traducción y la injurie o sea que ya Rambó se había planteado esta cuestión contra la belleza y el arte burgués sí no si esto tiene sus antecedentes también hay así gentes aisladas poetas aislados que ya también habían lanzado críticas pero así un movimiento grande que realmente se enfrente al arte colectivamente muchos no una una sola persona sí había muchos los los propios románticos y los sobre todo los simbolistas franceses todos ya traían el germen de que todo estaba mal pero este ataque así furibundo pues es Dada el que en la esfera sobre todo de las artes plásticas mucha se podría bajar un poquito esa luz la luz está muy esa porque no veo ya yo quería preguntar esto respecto a la danza Isadora Duncan se puede considerar dadaísta ya que ella hizo a un lado todo lo clásico zapatillas los tutús retomó el clasicismo griego y ella transformó la danza en algo que conocí en el que el tiempo era danza moderna y ahora se llama danza contemporánea donde se usaron túnicas y se bailó descalza con una libertad enorme tengo esa duda de si puede ser claro pero ella sigue creyendo en la danza ella cree en la danza y estos no creen ya en el arte abajo el arte la belleza se acabó es una postura digamos no constructiva sino de pura burla de pura negación mientras que lo que viene después los surrealistas quieren hacer de esto una cosa seria de Isadora desde luego claro pero no tiene una actitud negativa es una vanguardia es un paso más es un construir una cosa nueva y estos quieren la pura destrucción la destrucción de todo lo que de la belleza del arte de todo acabar absolutamente con todo que no quede nada de esta sociedad espantosa me trae una pregunta hemos ha estado hablando del artista del arte de esta rebeldía del arte contra el arte pero ¿cómo podemos considerar el arte? ¿cuál es el concepto del arte? ¿cuál es una definición de arte? ¿cuál es una definición? ¿cómo podemos definir el arte? la pregunta de los 64 ¿estás haciendo? mira yo creo un poco que el arte siempre ha sido la expresión de los grandes intereses de una comunidad de una colectividad cuando una colectividad tiene verdaderos intereses surge el gran arte por eso yo sigo pensando que el gran arte del siglo XX y XXI no está en la esfera del arte sino está en la esfera de la tecnología y de la ciencia yo creo que junto a un avión no tiene nada que hacer una escultura preciosa de Shigida claro que son maravillosas a mí me encanta Shigida todo pero así lo que es las pirámides lo que es la catedral de Ruana esas cosas así que lo dejan a uno de Otihuacán no sé un puente maravilloso una una presa y lo demás son cosas muy lindas pero con una cajita muy bonita de marfil pero el arte siempre es producto del gran interés espiritual de una ahora en esta sociedad tan individualista pues hay miles de posibilidades de arte pero así gran 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 no está por el arte de la galería perdón si mire acerca de la definición de arte la mejor definición de arte que yo he oído se la oía un crítico capitalino de pedido Torres Michúa y creo que es una definición que hubiera encantado a los dadaístas él dijo arte es todo lo que se exhibe en los museos ¿es todo qué? lo que se exhibe en los museos lo que hicieron los humanos los que se exhibe en los museos ese es arte pero si se quiere terminar con el arte hay que acabar con los museos claro que caían los dadaístas surrealistas todas esas gentes pues sí yo diría que la cultura es todo lo que ha hecho el hombre pero el arte es otra cosa es algo más no sé es a mí me gustaría maestra que me ayudara en la reflexión de algo que me surge a partir de de algo que usted dice usted dice el caos y la irracionalidad como sistema de vida yo no estoy yo no estoy tan seguro si si este si había o si se ejercía en dada a partir de una reflexión el 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 rechazo al a la razón como tal y y si creo que había más una 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 postura más contestataria y no tanto radicalizada como después se da a partir de la posmodernidad ahora esta correspondencia sirve el curso de esta idea del rechazo al culto exagerado a la razón etcétera es decir me preguntaba en este sentido si usted podría abundar más si se daba en realidad en términos de en términos ideológicos pues como dada una idea consciente de rechazo a la razón como tal y sus connotaciones filosóficas si la tienen claro si la tienen hay una un rechazo absoluto a la racionalidad ellos quieren el absurdo el caos la y ese fue el bueno pues la gran pérdida de muchas cosas que les pasó a los dadaístas nunca vieron usaron la la razón como una arma para defender no sé los principios sociales los principios éticos de la humanidad sino se quedaron riendo a carcajadas es lo que les dice gros no es posible reírnos de una humanidad que está tan mal no es posible olvidarnos de lo que está pasando fue un llamado lo que hace gros de y los surrealistas van a tomar eso y lo van a tratar de hacer un sistema irracional pero pero muy meditado pero si el dadaísta trata de acabar con la razón absolutamente no quieren la razón no la quieren usar la traición de su época la hizo la 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 falta de de raciocinio de racionalidad la guerra es absolutamente irracional entonces apelar a mandar a estos jóvenes a la guerra era un acto irracional por excelencia la guerra es lo más irracional a lo que el hombre puede llegar entonces si no sé si entendí bien tu pregunta si ellos sabían ellos usan el arma de la sin razón porque no tiene sentido razonar razonar en en como se quedan con lo con el individuo solo solo aislado casi llegan y de ahí lo toman también los de la pintura acción norteamericana que ya no se trata de hacer un cuadro bello no sé qué se trata de actuar en el cuadro se quedan con el gesto último de una persona entonces polo coge y empieza a chorrear pintura y dar vueltas y bailar alrededor el solito y entonces apoyan casi todos el arte abstracto pues que es en cierto sentido un arte profundamente individualista individual ahora ya se ha adaptado hay de todo pero empieza como un recogimiento y huida de la sociedad del artista esconderse ante esta sociedad horrorosa bueno pues lo dejamos para mañana porque es un tema gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias